Lamborghini versus 100 contenedores, vamos a ver, deja tu like si te gustan estos vídeos guapetones A ver, el primero suspendido, vamos con el Mercedes Class, ojito, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, suspendido también De momento Mercedes también cateado, siguiente, Run Rover Tampoco, es que son 100 contenedores, compañero ¿Cuántos contenedores te gustaría que hiciéramos el siguiente vídeo? Déjamelo acá en los comentarios, vamos Suprita Oh, mi Supra, vamos, porque no Supra, no, no puede ser El coche de Fortnite Es que ni con el, pobre, destrozado el coche, madre mía, madre mía Hasta la punta, vamos Tesla Se ha votado el Tesla BMW, vamos BMW Tampoco, es que no va a pasar nadie, no va a pasar nadie No va a pasar nadie de los 100 contenedores, ¿por qué? Venga chicos, si pasa uno te suscribes, te suscribes, uno, solo uno Vamos con Egesi Ojo que pasa, ojo que pasa Encara a Messi, encara a Messi Sí Eh ¡Suscríbete!